Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del ViajeroAccidental.com en Radioviajera.com Amigos del Viajero Accidental en Radioviajera, hoy nos vamos a los Estados Unidos, en concreto a una de esas instituciones que casi todos conocemos de nombre y que asociamos a la imaginería estadounidense. Pero nosotros vamos a hablar con un cantávoro que da clases allí. Nos referimos a West Point, la Academia General del Ejército Estadounidense, y la persona en cuestión es el comandante del Ejército de Tierra, Francisco González Núñez. Francisco es natural de Villapresente en Cantabria, lugar del que sabéis que estamos hablando y hablaremos mucho en El Viajero Accidental. Francisco lleva casi tres años en West Point y en esta entrevista nos cuenta cómo es vivir allí, cómo es dar clases a sus colegas estadounidenses y el contenido de este programa de intercambio en el que participa. Bueno, y bastante más, sus viajes por Estados Unidos y el legado español allí. Mucho por descubrir gracias a un cántablo en West Point. Tendremos por supuesto de nuevo con nosotros a José Juan Picos y a sus turistas con puñetas, que hoy nos dará a conocer la opinión de una francesada española, Leandro Fernández de Moratín, sobre la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Hoy vamos a hablar con el comandante del Ejército de Tierra, Francisco González Núñez, nacido en Torre la Vega y vecino de Villapresente. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza el 1 de septiembre de 1995, como él dice, pues ayer mismo. Tras cinco años de formación universitaria militar, se gradúa como licenciado y con el empleo de teniente de infantería. Sus primeros destinos fueron en Pamplona y Jaca, en las exigentes tropas de montaña. Posteriormente, ejerce de profesor de materias militares en la Academia General Militar durante tres años, para volver a las unidades de infantería todavía como capitán, donde estuvo al mando de una compañía en el Regimiento Príncipe III en Siero, Asturias. Ascendido a comandante, pasarellamente por Asturias y Madrid, para posteriormente formar parte del Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa en Acoruña, desde la cual vuelve a moverse a Zaragoza como profesor de la Academia General Militar. Todavía de comandante, es destinado a ocupar el puesto que el Ejército Español tiene en la Academia Militar del Ejército de Estados Unidos, en West Point, donde ejerce como profesor de táctica y oficial de enlace, todavía en estos momentos. Especialista en tropas ligeras y ambientes invernales y de montaña, y formado no solo por nuestro ejército, sino también por el ejército noruego, la OTAN y el ejército italiano. Además de ser diplomado de Estado Mayor, el comandante González Núñez tiene en su currículo tres misiones en Afganistán que otro viaje más en su mochila. En el ámbito civil, tiene cursados estudios en la Universidad de Zaragoza y Santiago de Compostela, pero además ejerce, de manera intermitente, de profesor visitante en un curso de especialización de la Universidad de Zaragoza. Además de españolas, militares y civiles, ostenta condecoraciones de la OTAN, Estados Unidos y varias felicitaciones personales, entre ellas una de su majestad el rey. Habla inglés e italiano, se defiende con el francés y entiende algo de alemán. Actualmente está ya en sus últimos días de comandante, puesto que en breve será ascendido a teniente coronel. Vamos a hablar ya con Francisco González Núñez. Hola Francisco, ¿qué tal estás? Encantados de tenerte en el Viajero Occidental en Radio Viajera. Hola Luz, un saludo muy fuerte desde aquí. La verdad es que el encantado estoy yo, estoy muy agradecido de que me hagáis un hueco en vuestro espacio. Muy bien, sí, sí. La verdad Francisco, estamos encantados de que te gustara la idea de nuestros podcast gracias a la presentación de tu padre, de Francisco González Senior, que a su vez él va a estar dentro de poco en nuestros micrófonos hablando de Villapresente, de vuestra tierra natal y de sus cuatro gobernadores, que eso ya lo haremos. Nosotros en el Viajero Occidental no paramos de hablar de Cantabria y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con un cantabro en West Point. Así que cuéntanos un poco sobre ti antes de que pasemos a hablar de más cosas. Bueno, pues sobre mí contaros, soy cantabro que acabáis de decir, vecino de Villapresente, nacido en Torre la Vega. Si no cito Villapresente, mi cuadrilla deja de dirigirme la palabra, así que eso tiene que estar por delante de todo. Casado con dos hijos, ingresé en el ejército en septiembre del 95 y desde entonces sirviendo en él estoy y trabajando un poco para el servicio de todos e intentando mejorar este mundo que tenemos como estamos viendo hoy en día. Me gradué en el 2000 de la Academia Militar de Zaragoza y a partir de ahí, como oficial de infantería, pues en unidades de infantería, pues he estado haciendo mi trabajo, viajando mucho, la verdad, viajando mucho porque el ejército es una profesión en la que hoy en día se viaja mucho, ya sea por los cambios de destino, porque cada dos, tres años al final uno tiene que cambiar de destino y reiniciar una vida nueva. Son viajes a veces no tan agradables y viajando por cuestiones profesionales también, porque bueno, este mundo que tenemos hoy en día es un mundo global, incluso para Fuerzas Armadas y al final pues hay que relacionarse con nuestros aliados, con nuestros compañeros y eso implica muchos viajes de trabajo. Desde luego, eres un viajero particular, diríamos nosotros, un viajero por profesión pero también por vocación. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a estar en West Point dando clases? Pues no, la verdad. Yo cuando, además es un pensamiento que he tenido muchas veces aquí ya en West Point, el imaginarme o recordarme cuando era un chaval volviendo, ahí había presente con mi bicicleta y haciendo mi juventud normal, cuando ya sí que tenía un interés por ingresar en el ejército, pero para nada me imaginaba yo estar dando clase en una institución como West Point. Es una cuestión, es una situación nueva y un poco un sueño también, pero es una buena experiencia. Para hacernos una idea de la importancia que tiene, ¿nos puedes dar un poco de historia de esta institución académica y militar? Bueno, pues West Point es, para Estados Unidos es un icono, es algo que yo creo que en España también es conocido, es un centro de referencia en formación militar, pero en Estados Unidos es algo más. En Estados Unidos es el acuartelamiento en activo más antiguo, es un icono de su guerra de independencia. Cuando están en plena guerra de independencia, en este lugar, todavía sin llamarse West Point, empiezan, es donde digamos ganan la primera ventaja estratégica, que eran Fort Clinton, que es como se llamaba anteriormente, donde hacen una serie de obstáculos con una cadena y demás para impedir la movilidad de los ingleses a la hora de contrarrestar el poco, el territorio que las colonias por aquel entonces controlaban. Cuando acaba la guerra y logran su independencia con la ayuda de España, que no está muy reconocido en la historia, ni siquiera en España, pues deciden mantener un poco este lugar como un sitio común, como decía antes. Y a partir de 1802, pues deciden instalar aquí la academia militar. Se convierte en un acuartelamiento normal y corriente en una academia militar. Una academia militar con dos cadetes. La primera promoción tiene dos cadetes y el objetivo es formar ingenieros para poder recuperar o construir realmente la infraestructura de este país, porque no había nada. Desde ahí va evolucionando a lo que tenemos hoy en día, que son, desde luego, militares que están en las enciclopedias y que han hecho la historia moderna. Astronautas, presidentes y muchísimas, muchísimas figuras en grandes empresas, con mucho poder y mucha influencia en Estados Unidos y en el mundo. A nosotros que nos gustan los viajeros y los grandes viajes, este nos parece uno de ellos. ¿Cómo es la vida en West Point realmente? Bueno, la vida en West Point a veces es un poco, para alguien, para un español es un poco de película a veces. West Point es una base, es una base en sí misma, no es una academia como un acuartelamiento como los de España. Esto es un pequeño pueblo, tenemos de todo, tenemos supermercado, tenemos hospital, tenemos todo. Vivimos dentro de la academia, de lo que es el acuartelamiento y eso es muy particular, ¿no? Es muy curioso. A veces hay gente que no sale. Estamos apenas 100 kilómetros de Nueva York, pero hay gente que no ha bajado nunca a Nueva York, no es nuestro caso, pero es una cosa curiosa. Y luego tiene Estados Unidos y hay muchos cambios culturales. Cambios desde no entender o no ser consciente de que el día X es una fecha significativa para los americanos y nosotros estar actuando con normalidad o cuestiones totalmente banales como, por ejemplo, el llegar a una casa y entregar un de primeras, él ir a dar los dos besos muy españoles, ¿no? Que aquí la distancia personal es una cuestión importante y ver cómo el anfitrión o la anfitriona se da un paso atrás o el entregar un regalo, si es una cuestión que ahora, de hecho, nos pasa al revés. Cuando hablamos con algún español o cuando tenemos algún invitado español ya nos hemos acostumbrado a no dar los besos y somos nosotros los que nos quedamos así con esa situación. O cuestiones, digo, como ese regalo que entregas, que en España lo normal recibes un regalo y es un poco pues abrirlo, ¿no? Y aquí pues no se abre esos regalos. Y luego el hecho de que sea una base militar y tener el trabajo en el sitio donde vives pues también son cuestiones curiosas que al final hacen entender un poco por qué, como militar, por qué los uniformes, por ejemplo, en Estados Unidos son algo normal. Aquí es que hay días que prácticamente no me lo quito. La estoy ahorrando en ropa civil. Es una ventaja, es una ventaja. Es una ventaja, sí, supongo. Francisco, normalmente en el viajero occidental no hacemos alusión al momento en el que estamos grabando el podcast por aquello de que sea atemporal. Pero bueno, la situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19 es totalmente extraordinaria y por ello si queremos hoy que nos cuentes un poco cómo estáis viviendo algo así, tú en la distancia y tus colegas norteamericanos con respecto a su país. Pues la verdad es que hay un poco de impotencia. Como español ahora mismo es un poco de impotencia, ¿no? De ver desde la distancia, porque yo veo, sigo las noticias de España, como no veo la tele en internet y soy seguidor de todo lo digital como nuestra radio ahora mismo, ¿no? Pero porque es la única manera, además de hablar con familiares y amigos, de qué es lo que ocurre. Y es una impotencia personal de no poder estar allí ayudando que se mezcla a la vez con ver lo que se nos viene aquí encima, ¿no? En Estados Unidos. Ahora mismo aquí la situación en Estados Unidos está empeorando y bueno, no sé si llegaremos a estar peor o no en números porcentuales, por decirlo así, a España. Pero bueno, da miedo, pues, las dos, ¿no? Por la gente que tenemos allí y por la gente que tenemos acá. West Point es un caso particular. Con esa descripción que hacía antes de la base, en un sitio aislado, con capacidad de sostenernos dentro sin tener que salir, pues la verdad es que la respuesta está siendo bastante buena, bastante efectiva. Dentro de West Point no tenemos muchos casos ahora mismo y se vive con relativa tranquilidad, pero bueno, fuera de la valla no es lo mismo y obviamente las capacidades que tenemos, el ejército americano también le está poniendo a servicio de las poblaciones de alrededor porque tiene que ser de esa manera. Es decir, ¿hay actividad desde la base de algún tipo de apoyo o de actividad de limpieza o de ayuda en otras actividades como consecuencia del COVID que salgan de la base? No, pero bueno, ahí hay que entender un poco el tamaño de la academia. La academia es una academia militar, no es una unidad militar en sí misma. La mayoría del personal y las capacidades que tenemos aquí, que tiene la academia, están centradas en la enseñanza a los CAETES. Es una universidad. West Point es, a efectos académicos en Estados Unidos, al igual que nuestra academia general en Zaragoza, es una universidad. Entonces, esas capacidades de fuerza militar, por decirlo de alguna manera, son pocas. Lo que sí que está preparado, por supuesto, hasta donde yo sé que obviamente no participo en los procesos de decisión, es el disponer de esas capacidades médicas, pues para apoyar en un momento dado. Francisco, volviendo a lo que es el papel que tú juegas allí con estos programas de intercambio, ¿cuál es el valor para España y para sus Fuerzas Armadas de estos programas de intercambio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues como decía antes, este es un mundo global, incluso para la defensa. Entonces, el conocer a nuestros aliados, saber cómo funcionamos, cómo participamos y esas pequeñas tonterías, ¿no? Como la anécdota de antes, de si entramos a saludar con un beso o si se abre el regalo o no sabe el regalo, traducidos en carácter militar, pues tiene su importancia. Qué expresiones utilizamos o qué procedimientos se utilizan, pues es algo que es mejor conocer antes de tener que utilizarlo, antes de tener que realmente utilizarlo en una situación de tensión, de crisis. Estos programas nos permiten eso. Estos programas nos permiten desde muy el principio de la vida militar que nuestros alumnos y sus alumnos, que nuestros futuros oficiales, se vayan conociendo. En parte, no solo por mí, que doy clase a los cadetes americanos de táctica, sino también porque tenemos un intercambio de cadetes. El programa no es simplemente un intercambio de profesores. Todos los años intercambiamos cadetes. Los cadetes de nuestra academia están aquí durante un periodo académico, un semestre, y cadetes de West Point van a nuestra academia durante también uno o dos semestres. Entonces, eso está creando palabras normales, una madre de conocimiento que lleva ya 15 años, que lleva ya al menos 15 años intercambiando oficiales, intercambiando conocimientos. Si además, y esa es una opinión muy particular, si además tenemos en cuenta esa importancia de West Point como centro de formación de líderes, pero no solo para las Fuerzas Armadas, sino para un país como es Estados Unidos, donde la mayoría de sus alumnos, curiosamente, no sirven más de cinco años en las Fuerzas Armadas. Se piden la baja y pasan, que es algo normal en Estados Unidos, piden la baja y pasan a formar parte de empresas civiles, del sector administrativo, del gobierno. Pues tener que esos futuros líderes de un país o de la empresa de un país tengan un conocimiento real de las capacidades de España. Un país que ha evolucionado muy rápido y que es nuestro. Y que muchas veces la gente desde fuera se desconoce esa capacidad real que tenemos, pues es importante porque nos sitúa en una posición de, no de ventaja, pero sí la justa en cuanto a poder ofrecer servicios, en cuanto a que se nos tenga en cuenta en cuanto a nuestra posición. Yo creo que es una inversión a largo plazo que quizás no sea muy tangible en el corto, pues porque, para empezar, porque cualquier alumno de aquí o de España va a tardar cuatro o cinco años en salir de la academia y en empezar a servir. Y esa percepción que se tiene, evidentemente vosotros influís en esa percepción que se tiene de una parte de una dimensión de España allí. Esa percepción, vosotros sois conscientes de que haya ido cambiando. Es decir, que la percepción que se tiene allí de, no ya de España, porque creo que eso, pues evidentemente, esa es más amplia, pero un poco de España como país que, bueno, que también tiene, lógicamente, sus fuerzas armadas, su formación de las mismas. Eso ha ido evolucionando, me imagino. Sí, ha cambiado. Mi perspectiva es corta. Este es mi tercer año aquí y, bueno, de primera persona mi perspectiva, como digo, no puede ir muy atrás en el tiempo. Pero en mi experiencia sí que yo tengo la sensación, cuando voy hablando con la gente, de que muchos, sobre todo aquellos antiguos y, por lo tanto, los que al final dan clase, ¿no? Y imparten la idea, porque aquí se habla de los países y hablan de los aliados y nos describen como nosotros describimos a nuestros aliados también en nuestros programas formativos, pues no tienen esa idea exacta. Como decía antes, España ha cambiado mucho y muy rápido y para bien. Y a veces, pues, a uno le sorprende ver que un alumno ha hecho una búsqueda de fuentes y en esas fuentes se está hablando de que, pues, el ejército español es todavía un ejército de reemplazo, ¿no? Y, claro, un ejército de reemplazo hace ya casi, no, casi 20 años, ¿no? Que no tenemos ejército de reemplazo, que tenemos un ejército profesional. O hablan de que España es una economía basada en la agricultura y en el turismo y que la relación con Estados Unidos se trata, principalmente exportamos productos, pues, eso, de comida, de economía, de agricultura y demás. Cuando hoy en día lo que más exporta España a Estados Unidos es tecnología, algo que ni en España sabemos. Las relaciones comerciales con España a Estados Unidos, lo que nosotros vendemos a Estados Unidos son productos tecnológicos y maquinaria industrial. O sea, que no es queso y jamón. Y eso es algo, pues, que ni siquiera en España lo sabemos porque no nos da tiempo a entenderlo. Los americanos, por supuesto, no lo saben. Y en mi corto plazo yo sí que creo que la gente se va dando cuenta, ¿no? Y gracias a una de las ventajas, ¿no? De que esto sea una academia, es que todos los años es gente nueva, es una nueva promoción que ingresa y una nueva que se va. Y eso permite el mantener un impulso constante en actualizar esa imagen de España. Bueno, pues, bueno, nos parece fenomenal que lo hagáis y muy beneficioso para la imagen de España. Pero también pensamos que no todo será trabajo. Imaginamos, seguro que habrás podido visitar algo de los Estados Unidos en este tiempo que llevas allí. Sí, no todo es trabajo, ¿no? Trabajo es mucho, pero no todo es trabajo. En mis 15 días que tienen la costumbre aquí en Estados Unidos de coger vacaciones de verano y a mí me aplican la misma norma, por supuesto, que nos hacemos algunos viajes. Viajes, pues, bueno, intentando un poco conocer los iconos de Estados Unidos y seguir un poco la pista de España también. La pista de España está muy metida en la historia de Estados Unidos y es una excusa como otra cualquiera para ir conociendo sitios. Tener Nueva York aquí a 100 kilómetros es una ventaja también, vamos, impagable porque, bueno, pues es como que se va... bajamos en el día. Entonces, ver Nueva York, el tenerlo de coger el coche y aparecer en Nueva York y poder visitar todos esos sitios emblemáticos que muchas veces hemos visto solo en las películas y estar allí, pues es bonito, es una experiencia. Y sobre todo, pues teniendo niños pequeños, como es mi caso, y enseñarles, abrirles el mundo para que esta generación que nos sigue tenga la mente más abierta y los ojos más abiertos está muy bien. ¿Y qué sitios especiales, cuando decías que habías aprovechado para visitar así sitios especiales o igual relacionados también con nuestra historia, qué sitios recuerdas particularmente? Pues he aprendido mucho. La verdad es que he aprendido mucho de la historia de España estando aquí en Estados Unidos. Uno que me llamó mucho la atención así en este hilo es en California, en San Francisco. San Francisco tiene lo que llaman el presidio de San Francisco, el presidio que para nosotros lo asociamos a una cárcel, ¿verdad? Pero los presidios aquí en Estados Unidos fueron el nombre que se utilizaban los cuarteles, los cuarteles asumían de que era el acuartelamiento más antiguo de Estados Unidos. Claro, yo viniendo de West Point, como hablábamos antes, en el que West Point se presenta como el acuartelamiento más antiguo en activo, era algo que me sorprendía. Hasta que ese pequeño matiz del en activo, el acuartelamiento de San Francisco, que es el cuartel más antiguo del Estados Unidos continental, como dicen ellos, y es de origen español y que todavía tiene algunas edificaciones de entonces, de 1700 o de 1600. Pues es bonito ver allí ese escudo de España antiguo y esas imágenes nuestras de esta presencia y darnos cuenta de que lo pequeños que somos hemos tenido mucho hueco, mucha huella en la historia. Sí, porque hablabas antes de la independencia de Estados Unidos. Nosotros hemos hablado ya en el viaje a la occidental, por ejemplo, de Bernardo de Gálvez, que tuvo una relación bastante directa con la independencia, con la guerra de la independencia de Estados Unidos y le dedicamos un episodio y que sabemos que hace no mucho ha tenido reconocimiento allí, creo que en el Capitolio, ¿no? Sí, bueno, la historia de Bernardo de Gálvez ya la habéis hablado de ella, pero es una historia, bueno, escondida incluso por España o por lo menos no hecha pública y sí, ahora tiene un cuadro en el Capitolio y cada vez se están inaugurando más reconocimientos o más estatuas en reconocimiento. Pero hay otras figuras, hay otras figuras que son importantes y que todavía quizás no hemos descubierto, civiles y militares, ¿no? El primer embajador que tuvo España aquí en Estados Unidos, el primer almirante también de la armada de Estados Unidos, la Navy, es español o de origen español. Entonces, eso incluso anterior, ¿no? En el momento en el que empieza la independencia, la guerra de la independencia de Estados Unidos, dos tercios de la población de este territorio, de lo que llegaría a ser Estados Unidos, hablaban español. Entonces, hay mucho ahí, ¿no? Y en esos viajes, pues, San Francisco ha sido uno de ellos, en Florida también o en Texas también son sitios en los que hay huella, pero también hemos ido a ver otras cosas que no solo están relacionadas con España. Otra cosa que le preguntamos a nuestros entrevistados es que ¿cuáles van a ser sus próximos viajes? Entonces, y ahora probablemente más que nunca porque volveremos a viajar, sin duda volveremos a viajar. Entonces, por saber, pues, los planes que tienes, los que tenías y lo que tenías, digamos, en mente para hacer próximo. Bueno, los planes ahora mismo están todos trastocados, ¿no? Con esa experiencia que hablábamos antes de la situación actual del COVID. El próximo viaje que teníamos en mente y último era uno de los grandes parques nacionales que nos falta por visitar, que es el Gran Cañón en el Colorado y que, bueno, pues, sospecho que no vamos a poder visitar ya porque tiene pinta de que regresaremos a España antes de que se levanten estas restricciones de viaje y el próximo viaje supongo que se da de vuelta a casa y a partir de ahí ya veremos. Bueno, 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 pero será momento de planear cosas nuevas, eso seguro. Sí, seguro. El viajar es algo que lo llevo desde muy pequeño. A mis padres ya les gustaba viajar y, bueno, dentro de las posibilidades que vayamos teniendo, pues, iremos viajando. Creo que es importante conocer el entorno y conocer lo que no conocemos y para eso hay que viajar. Y si uno no viaja, al final no entiende al vecino. Si uno no está allí y se involucra en esos problemas y en esas otras sociedades, no, no se entiende el porqué de las respuestas y es importante, más allá de las fotografías, más allá de tener recuerdos. Es una cuestión de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Nos da mucha pena, pero estamos llegando al final de esta charla, de esta entrevista. Queremos darte las gracias, Francisco, por compartir con el Viajero Acidental y con Radio Viajera tu aventura en Estados Unidos, la aventura de un cántabro en West Point, que sin duda para nosotros tiene mucha amiga y queremos que mucho tirón. Sí, desde luego porque nos parece, vamos, desde el principio nos pareció súper interesante y cuando hablamos con tu padre, que como decíamos al principio va a salir en un próximo episodio hablando de Villa Presente, tu villa natal, con la que el viajero tiene una relación muy estrecha porque, pues vamos, concretamente yo pasé allí mucho tiempo y sigo visitándolo siempre que puedo. Así que de ahí viene esa relación tan estrecha de algún miembro del Viajero Occidental. O sea que ha sido un placer tenerte con nosotros, Francisco. El placer y el honor es mío, que me hagáis un hueco en esto, en vuestra radio viajera para poder compartir al menos un granito de mis experiencias, un poquito de mis experiencias. El placer es mío y muchísimas gracias. Vale, pues oye, encantados. Un abrazo, que vaya todo muy bien por ahí y ya nos veremos muy probablemente de vuelta por aquí, por España. Bueno, mi primera parada será a Villa Presente seguro, con lo cual, y supuestamente debería volver en verano, entonces, igual hasta nos vemos, efectivamente. Muy bien. Bueno. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Boquerini da entrada una semana más a José Juan Picos y sus turistas con puñetas, así que ya les damos la bienvenida. Hola, José Juan, ¿quién te acompaña hoy? Hola, pues hoy vamos a darle una vuelta a nuestros turistas con puñetas, aprovechando que la semana pasada hablamos de Fernández de Moratín, de Leandro Fernández de Moratín, que criticaba la dipsomanía, es decir, el alcoholismo de los ingleses. Pues bien, entre 1792 y 1797, el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, hijo de don Nicolás, disfrutó de su gran tour por Europa. Ese viaje iniciático recibía en España otro nombre, correr cortes. También se decía de los españoles muy viajados que habían escupido en París, lo que valía como sinónimo de estar a la moda. Por entonces, Moratín no era un bisoño, tenía 32 años y ya había participado en una misión diplomática ante la corte de Luis XVI en 1787, es decir, cinco años antes. En aquella ocasión lo recomendó Jovellanos, en la que no se ocupa lo amparaba y financiaba el poderoso válido Manuel de Godoy. Leandro Fernández de Moratín fue un hombre ilustrado, tildado de afrancesado y exiliado en Francia y su mayor reconocimiento literario es que reformó el teatro español. Bajo criterios neoclásicos consideraba los escenarios como una herramienta de instrucción social. Por ejemplo, en su obra La Comedia Nueva o El Café arremete contra el teatro tradicional y en el sí de las niñas contra las convenciones sociales. Moratín prefería la comedia a la tragedia porque, según sus palabras, pinta a los hombres como son y es una fábula verosímil, instructiva y agradable. El gran tour del turista Leandro Fernández de Moratín incluyó Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. A las islas británicas llegó en 1792, después de huir del terror revolucionario francés y partió hacia Bélgica en 1793. Sus impresiones las plasmó en una guía de viajes titulada Apuntaciones sueltas de Inglaterra. La componen cuatro cuadernos con notas sobre geografía, política, economía, arte y costumbres. Hoy vamos a tomar esos apuntes como una entretenida revancha contra las críticas de los viajeros con puñetas británicos a la España de Carlos III y también a la de Carlos IV. En mi ensayo Turistas con puñetas ingleses por España en tiempos de Mari Castaña, disponible en Amazon, divido las opiniones de los viajeros británicos según los siete pecados capitales. La imagen que los turistas de Albión nos dejaron de nuestros archidatarabuelos era la de un pueblo perezoso, colérico, mezquino, envidioso y lujurioso, sobrios en el beber, pero golosos y nada avarientos porque la mayoría tenía la faltriquera vacía y los ricos derrochaban en sus caprichos. Pues bien, dice Leandro Fernández de Moratín que el pecado mortal de los ingleses es el orgullo. Cubre a toda la nación y hace fastidiosos a sus individuos. Y va más allá del fastidio. Es un orgullo tan necio, tan incorregible, que no se les puede tolerar y pone unos cuantos ejemplos de ese vicio nacional de la pérfida Albión. Si se habla de religión, todas las demás naciones son fatuas, supersticiosas y fanáticas. Eso dice el escritor. Moratín opina que el anglicanismo, la religión oficial inglesa cuya cabeza es la monarquía, no era menos fanática, intolerante y rígida que el catolicismo. Y afirma que la sustentan la bestial ignorancia del populacho y el celo fanático de sus autoridades. Sin embargo, en términos generales, Moratín se congratula de la tolerancia religiosa en Inglaterra, aunque la historia no coincida del todo con su juicio. En 1791, tras su estancia en España, el viajero Joseph Townsend reconoció que en cuanto a potajes religiosos, en todas partes cuecen habas. Debo observar que la Inquisición originaria, armada de poderes terribles, existe aún en Inglaterra bajo la denominación de tribunal espiritual, y como en España, los pobres sufren los abusos de su poder. Se refiere el viajero a las sucesivas leyes promulgadas para reprimir a los católicos y a los llamados disidentes. Estos eran los protestantes que no se plegaban a la iglesia de Inglaterra y que hasta pretendieron reformarla según las doctrinas de Lutero o de Calvino. Durante el siglo XVIII no fueron excepcionales los ataques de las turbas anglicanas contra los practicantes de otras formas de cristianismo. En 1780, y con motivo de una ley que otorgaba mayor libertad a los católicos, alrededor de 60.000 protestantes tomaron Londres, atacaron el Parlamento y arrasaron las embajadas de Baviera y Cerdeña. En el barrio de Murfields, donde vivían muchos irlandeses, se sucedieron actos vandálicos y la quema de numerosas capillas e iglesias católicas. Tres cárceles de la capital fueron tomadas, los presos liberados y el Banco de Inglaterra sufrió ataques. Cuando el ejército actuó, después de que las autoridades municipales de Londres manifestasen su incompetencia o quizás su simpatía, 10.000 soldados tuvieron que recuperar el orden. Cuando la paz volvió a la capital, 700 víctimas ya la disfrutaban en sus tumbas. El restablecimiento de la jerarquía católica en Gran Bretaña, después de tres siglos de persecuciones, no sucedió hasta 1850, de la mano del cardenal Nicholas Weisman, nacido en Sevilla de padres británicos. Aunque hay que reconocer que desde 1829, pasadas las convulsiones revolucionarias y las guerras napoleónicas, se fueron derogando las leyes de represión religiosa en Gran Bretaña e Irlanda. Para el turista moratín es imposible hablar de política con un inglés. Su sistema parlamentario es único y no hay quien los saque de ahí. Si se les ofrecen argumentos en contra, primero entran en confusión y después los niegan sin más. El ilustrado español nos explica que las leyes británicas han querido que el rey de Inglaterra no sea un déspota, pero nombra a los altos cargos y controla el ejército y la armada, y con esos poderes seduce y corrompe, sentencia el viajero. Añade que la oposición es un espantapájaros hinchado de retórica, sin representación suficiente y sometido a la complaciente máxima de que si las cosas no van de otro modo, es porque no pueden ir mejor. Entre unas cosas y otras, los nobles tenían muchos privilegios y, en consecuencia, el frenesí por conseguir un título enajenaba las mentes. Moratín considera el ansia por obtener un título nobiliario una extravagancia más de los ingleses, que han llenado su sociedad de escuderos, caballeros, varonetes, varones, vizcondes, condes, marqueses, duques, señorías, excelencias y grandezas. Aquí también se citan los cementerios para probar el mérito personal, afirma el turista español, y añade que hay bosques enteros de árboles genealógicos, y se graban en los orinales los blasones adquiridos en tiempos de ignorancia y de tiranía, remata. Para un ilustrado, esos tiempos oscuros eran los de la Edad Media. En cuanto a los privilegios de la aristocracia inglesa, recurramos al derecho penal de la época. Sir Samuel Romilly, que vivió entre 1757 y 1818, fue un parlamentario británico que dedicó la mayor parte de su actividad política a la abolición de la pena de muerte y, en particular, la pena de muerte por robo. En un discurso en la Cámara de los Comunes, Romilly lamentó que no hubiera ningún país en el mundo con tantos delitos castigados con la máxima pena como en el Reino Unido. A finales del 18, el Código Penal británico recogía 220 delitos capitales, la mayoría de ellos en defensa de la propiedad privada. George Seville, primer marqués de Halifax, sentenció que no se colgaba a un hombre por robar caballos, sino para que los caballos no sean robados, lo que viene a ser un patíbulo preventivo. Naturalmente, los ingleses que conoció Moratín estaban muy orgullosos de William Shakespeare, de ahí que presumieran de que el teatro inglés era superior al de cualquier época. El comediógrafo español consideraba, o lo consideraba, al teatro inglés plagado de extravagancias y delirios, pero no menos que las comedias de Cervantes o parte de la literatura del siglo de oro, con la que el ilustrado no estaba muy de acuerdo. En cuanto a las costumbres, se compadece de los extranjeros que no eran capaces de aprender o de compartir los modales ingleses. La semana pasada ya vimos cómo se quejaba Moratín de lo mucho que bebían los londinenses, pero sobre todo de que se tomaban como un insulto que un extranjero invitado a beber les despreciase una copa, y de ahí a pasarla a las manos sólo había un paso. Así se queja el ilustrado de los padecimientos sociales que sufrió en Londres. Si uno no se peina como ellos, si no toma el té como ellos, si no viste como ellos, si no come y bebe como ellos, es hombre perdido. Y antes de que abra la boca para dar los buenos días, será tildado de bestia sin educación. Sin embargo, el turista Leandro Fernández de Moratín dice que ese orgullo acompañado de ignorancia y de costumbres feroces les da un aire rústico que ofende a la vista. Nada más empezar sus apuntaciones lo ilustra con la mala educación de los peatones ingleses. Van deprisa, sabiendo que la línea recta es la más corta, y atropellan cuanto encuentran. Los que van cargados con fardos o maderos siguen su camino, no avisan a nadie y dejan caer a cuantos hayan por delante. Y concluye calificándolos de carniceros y toreros puestos en limpio. Es decir, matarifes, una profesión muy despreciada por entonces. Y es que para tener la lengua larga hay que tener el lomo duro. Podríamos concluir, ¿no? Pues es una buena definición, sí. No sabía, no conocía ese refrán. Ah, pues está de moda últimamente porque se utilizó en el Congreso la semana pasada, quiero recordar que fue. Ya, pero es que el Congreso no me parece precisamente una mina de buenos ejemplos, entonces procuro no adentrarme en sus discursos. Hemos encontrado uno que al escucharlo me llamó la atención. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para tener la lengua larga hay que tener el lomo duro. Pero bueno, como tú bien dices, será de las pocas cosas buenas que en esta temporada podamos sacar de un debate en el Congreso. Bueno, José Juan, pues hasta dentro de siete días. Nos ha encantado tenerte una vez más. Pues muchas gracias e igualmente hasta dentro de siete días. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí llegó este episodio 10 de la temporada 5 del Viajero Occidental en Radio Viajera. Hemos ido hasta West Point, en Estados Unidos, para hablar con el comandante Francisco González Núñez, un cántabro que da clases allí. La verdad es que en el Viajero Occidental viajamos de diferentes maneras, pero siempre viajamos. Y José Juan Picos esta vez nos trajo en sus turistas con puñetas a Leandro Fernández de Moratín. Agradecemos una semana más el trabajo técnico y en redes sociales de Meri Vecino y el de producción de nuestros podcasts de David Esteban. Ya queda menos para volver a viajar, amigos. Hasta la semana que viene, amigos accidentales, amigos de verdad. Abrazos. Y es que cuando cae la tarde y pienso en aquel lugar, me entra la melancolía y me quisiera marchar a correr por esos prados con esa furia animal que me envuelve sin recuerdo donde viví de chaval. Volví a ver la vieja iglesia, la bolera y la escuela, aquellas tardes con niebla y la casa de la abuela. Recordé la romería donde solíamos cantar y los ojos de una niña que nunca saqué a bailar. Sentí de nuevo trinar al malvis en las mañanas y el susurro de los ríos corriendo por las cañadas. El arroyo de la fuente y el viento entre los maizales volvieron a recordarme la falta que tú me haces. Y es que cuando cae la tarde y pienso en aquel lugar, me entra la melancolía y me quisiera marchar. A correr por esos prados con esa furia animal que me envuelve sin recuerdo donde vivís de chaval. La moria de la subscriptions entre los frutos con esa furia llama Lear por esos prados con esa furia animal que me viajar. A correr por esos prados con esa furia animal que me envuelva sin rec Аohl 200ool domce, lo que tenía no decir con esa furia animal que me envuelve sin recuerdo que yo me llegué a disfrutar. Lear por esos padres qué me viajar. El arroyo de las maíz cito en la sampa en la estima de las maestras. Byam all, cuando ayuda sinceramente perdón. Gracias por ver el video